bienvenidos gente como están espero que estén de lo mejor yo soy poncho re extrañándoles como siempre un gameplay que el canal yo les traemos tadpole trouble y pues vamos a conocerlo señores de aquí me está diciendo que le pique a la barra file 1 ok se maneja creo que con el teclado what your name le voy a poner alfonso porque a los alfonso le dicen poncho por eso yo soy poncho ahí está y ahora aquí está cargando ok es un juego como de música es un juego muy entretenido y aquí me tiene adventure composición leader boards extras opciones vamos a ver lo de opciones ahí tiene variedad variedad señores creo que también se puede con él con el mouse o ver y con él y con él y con el control el mando también se puede señores vamos a darle aventura para ir conociendo todo esto ok ahí vamos a recargar de nuevo la rañita que como que hay un ranacuajo ahí de repente pero vamos a ver y este juego creo que salió para wii y ahora está en steam ahí pues si lo quieren conocer aquí abajo en la descripción tú lo puedes hacer a mi niño break out of the air quiebra el huevo ok como que vamos a ser un renacuajo y le tengo que aplicar varias veces ok y ahí salió el renacuajo das mike y esa es mi chica es una mujer ok y tengo que ir nadando por todo esto sin tocar esas que creo que son bombas este y esas mismas bombas son como que lo que hace lo que hace me dijo que comiera eso esas bombas son como lo que hacen como lo que hace la música este y si choco con eso me fue la música pues no se haría por eso digo que es como un juego de música no ok y ahí estamos viendo a nuestros familiares el tío ok 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 ya he entendido una cosa tengo que ir agarrando también esas cosas doradas me estoy haciendo gordito wow hoy casi choco no sé qué pasa si choco con esas cosas no me quiero entrar todavía y creo que choque una no sé ayer me la choque con esa a ver así como no como no me fui por arriba ha dicho que con varias cositas y pierdo vida qué pasa si toco esas cosas nada y mira ahí es como un secretillo qué bonita música está entretenido para todos si quieren comprarle un juego de sus hijos pequeños este es el juego señores vamos 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 si se puede qué bonita música ok o sea y esto que es el modo aventura señores y va apenas empezando imagino que poco a poco la música y la dificultad se pone mejor aquí vamos bajando agarrando otras cosas estas cosas que no sé que no sé que son como puntos ok aquí este es el golpe de cola todos son golpes de cola a ninguno me tocó perfecto no hay casi topo ahí no hay que bajar para tocar ese eso eso es lo que buscamos y ahí está nuestro padre ahí arriba wow y sigue la música white button that's too far está muy lejos button creo que se llama y si hay como que algo ya tenebroso les digo que es toda una aventura esto y ha sido algo tenebroso señores no una gaviota me va a comer no 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 pasé por en medio de una gaviota y creo que es me comió madre ya sí que está muy bien hoy aprendí y si hubiera rompido más hubiera subido pero lo terminó en c a en vez de con a y ahora sigue la historia tenebrosa porque ahora pues la comió lo comió la la gaviota está dentro de la boca de la gaviota y está triste porque ella no puede salir a menos que la gaviota abre la boca o este no 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 todavía no puede salir señores no y todavía no y otra y con la música esto es todo una aventura musical miren nomás que genial se ve señores que genial wow y ahora el renacuajo cayó en un río de una montaña y me imagino que la historia tiene que ser de que el renacuajo regrese con su padre nosotros estábamos allá abajo y nos mandaron hasta allá arriba entonces hay que bajar select stage pues solamente puedo hacer ese stage vamos para allá estar back me vino y mira tiene varias cosas para después de hacer ahí vamos vamos recuerden aquí abajo en la descripción les voy a dejar la página de steam de este juego por si lo quieren a conocer se lo quieren conseguir para sus hijos que es todo un juego de esos que te enseñan de la vida y muy bonito con la música muy buena para aquellos que les gusta la música hoy esta es música de como de ok esos esos también me dan puntos no le di no le di maldición eso me va a bajar me va a bajar el puntaje ok ya vieron vieron cómo vamos hay que darle a ese ay no le di uy wey o sea vamos por por una un camino de hoy no un pez no me van a hacer daño no no bueno no me hice daño lo bueno pero si hubiera ido por ahí el pez me hubiera comido tenemos que seguir camino porque si no me van a comer los peces antes de poder regresar con mi padre y ser todo un sapo que se ok eso me dio puntos y esto qué es qué bueno que no me metí por ahí creo que voy agarrando la onda esto ay no me perdí esa esa burbujas pero la cosa es sobrevivir principalmente ahí viene el peces otro otra vez creo que es más fácil con el con la cruceta del ay no puede ser con la cruceta del del hay hay un oso vieron me dio mello este con la cruceta del control porque estaba usando lo que era el este la palanca pero no qué pasó ahí abajo no lo sé no sé si tenía que picarle algo y llegué a la meta oh ahora salí en ah señores como debe de ser señores ya saben si quieren que siga subiendo la historia la saga tienen que dejar su like más de 25 likes seguimos subiendo la saga señores ahora vamos al siguiente hicimos la primera que era esta ahí ah no esta fue la primera no rango a y sigue esa ah no espérate eso a ver cómo está la cosa aquí este fue este ya hicimos la a no y este no trotribut o sea es el de atrás o es el de adelante me imagino que es el de adelante este aunque ya diga ahí a pero bueno vamos a darle porque si ven el río ah no si es el de atrás a ver creo que le piqué señores sin querer a ver si no ahorita me regreso a ver si es esta a ver ok creo que si es la música es la misma a ver si es la misma señores a ver si es la misma señores a ver déjenme donde esta el pause ahi esta resume retree kit vamos al otro si ya sabía que era este el de la a no es este sigue este lo que se me hace extraño es que va para atrás en vez de para adelante a ver o es la misma música no si es diferente señores ok vamos 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 y nos viene persiguiendo una tortuga hay que agarrar todas las burbujas hay que seguir la historia porque luego me va a comer la la tortuga wow que bien pensado esta este juego eh como cuando veíamos películas de Disney con esa música este es un juego muy muy animado con una historia muy 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 así de de Disney cosas así ok que sigue vamos me imagino que esa es la comida de la tortuga asi que no hay que tocarla ves ahí hubiéramos muerto si lo hubiéramos tocado y como que hay caminos secretos que todavía no encontramos porque mira si ven ahorita había en un lugar este una como que una salida de algo mira ahí me atoré tantillo quería agarrar todas las burbujas pero si estaba un poquito difícil vamos vamos mendiga tortuga me voy a comer este nivel ya que acabo hay algunas escondidillas ahí hay todo hay todo tipo de secretos señores otra vez señores con otra vamos a hacer otro nivel más vamos a ver eh les digo que es para atrás porque ahí va el río para atrás yo creo que era para adelante pero no es para atrás señores y ven aquí hicimos a 95 63 y ahora sigue este vamos a ver que nos espera y recuerden si quieren que siga jugando este juego que realmente me ha entretenido mucho lo mira que pedo esto esta como en pixeleado como si fuera osea es otro como es música como de 8 bits o 16 bits por eso esta así como que pixeleado tipo dándole un homenaje a la cultura retro y por eso miren osea miren los patos wey los patos como de dog hunt se acuerdan wow la música esta con ganas señores tararara ay wey casi choco eh vamos no agarre eso hay que hacerlo de volada ah mira puedo dejarle picado no me doy cuenta le pegué al pato vieron ah mira la tubería de mario bros abajo tiene todo un homenaje a la cultura retro sale dog hunt sale la tubería de mario bros abajo como si fuera de mario ay wey casi me mató ahí no se cual es ah y ya esta mi vida ya la vi es la que esta arriba del lado izquierdo es mi vida ok no le di maldición a mi en serio me gustaría seguirles trayendo estas melodías ay que ya déjame acomodo acá porque estaba ahí nomas pegándole a los tubitos este quisiera seguirles trayendo estas melodías así que por favor dejen su like si les gustó dejen su like porque realmente esta genial el juego eh ay me muero no ya vieron al final estaba como la subida de mario vieron la subida donde al final esta la bandera esta la subida wow esta genial el juego eh que dicen nos echamos otra partida este vamos a echar la ultima señores la ultima del dia de hoy es esta ya despues si quieren ver la demas historia del juego tienen que dejar su like ok vamos a start y vamos a la ultima la ultima de este video se llama midnight by yo wow oh y la música con voz y todo no me digas que es como un nivel del amor había otro renacuajo ahí vamos con unas cuerdas de la música de un soneto como no me acuerdo como se dice si como que esta bailando con el otro renacuajo y hasta busco novio y toda la cosa y estan bailando al onísono ay había un mosquito arriba wey tal vez necesitaba pegarle al mosquito para que pasara algo wey era como aqui que hay un hay uno de esos como que hay secretos seguro si le pegaba al 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 mosquito pasaba algo osea el que esta cantando es el otro renacuajo no se si ya vieron que hay este como que como que al ritmo de la voz del cantante esta cantando el otro renacuajo wey le pegué vieron le pegué y me dieron mas puntos ah mira el corazon yo salio arriba no se le pegué a lo loco no se si evite que me hicieran algo no se si evite que me hicieran algo no se le pegué a lo loco no se si evite que me hicieran algo todo un juego musical señores en serio en serio me gustaria mucho que ganan su like gente me gustaria subir toda la saga de este juego ahhh me hizo daño como le hago daño a esos que me estan haciendo daño habia mosquitos de arriba ahi empece a haber ranacuajos ranas de arriba me quitaban mucha vida ahorita hasta para estar asi cabejeando oh y un corazon con vidas jajaja y bien hecho lo hice con C pero pues ni modo gente espero que les haya gustado este pequeño video ya saben si quieren que sigan subiendo la saga dejen su like vayan a ver el juego que esta aqui abajo en la descripción esperate vamos a ver lo que sale en la historia aqui porque como que aqui es el parte aguas de otra como que otro inicio de otro lugar va a llegar no se encontro con la quien le pegó el papa porque es como una lengua una rana enorme la señora rana al capone la señora rana gorda pero bueno espero que les haya gustado este pequeño video este suscribanse al canal este y pues nos vemos en un siguiente video gente espero que les haya gustado nos vemos bye bye se cuidan bye bye antes de marcharse recuerden dejarnos su suscripción para que se conviertan en nuestros nakamas y en la opción del engrane darle a recibir todas las notificaciones para que no se pierda ningún contenido si estas desde la aplicación de youtube android o ios solo con que le des a suscribirse te saldrá un aviso abajo donde le daras a activar así no se perderán ningún contenido de este magnífico canal si lo hacen se los agradeceremos mucho para seguir traiéndoles el mejor contenido a este canal gracias por suscribirse y nos vemos hasta la próxima bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!